Bueno, el año pasado, aproximadamente en octubre, hicimos la compra en Estados Unidos de una nueva autobomba, nueva, en realidad es con uso, pero totalmente certificada y totalmente chequeada de parte del Estado americano en su condición, en el modelo 2006. Está próxima a embarcarse, o bien los tiempos de los embarques, está próxima a embarcarse, así que calculo que para fines de febrero va a estar por acá. Ahora, sumado a la compra de este nuevo vehículo, también van a ser otras cuestiones, otros arreglos dentro del cuartel. Sí, lo que pasa es que siempre vengo a decir, nosotros tenemos, gracias a Dios, y no voy a ser muy humilde en esto, tenemos un cuartel modelo en lo que hay equipamiento, que priorizamos eso, la seguridad del bombero, modelo y en lo que es capacitación, los chicos capacitan en Provincia Santa Fe y se capacitan también, ahí hay el gasto que todos los fines de semana hay movimiento de una ciudad a otra para hacer cursos y para brindar cursos también. El tema de este año es la construcción, queremos la parte de edilicia, que a lo mejor lo tenemos un poquito descuidado, no es de nuestro gusto, por supuesto, pero bueno, siempre vuelvo a repetir, le damos la prioridad a lo que es seguridad, vamos a intentar empezar a construir para oficina y ampliar un poco lo que es nuestra institución. Ahora, Jorge, justamente es un orgullo también para la ciudad que el cuartel sea modelo y brinde estas capacitaciones al resto de los cuarteles, ¿no? Sí, no, no, eso uno trata de llevar todo esto adelante y ya te digo, todo eso tiene gastos, lamentablemente. Ahora, por ejemplo, tenemos, hay un curso que sale más o menos a los 10.000 pesos que tenemos que aportar para que vayan los chicos a capacitarse y ahora casi a mediados de febrero hay otro en San Fernando que van también los cadetes, que ahí también tenemos otro gasto casi de 11.000 pesos, por eso te digo, nosotros si no tenemos el bono no subsistimos, porque aparte para tener abierto el cuartel tenemos 60.000 pesos mensuales, tengo que sumarle todos los otros gastos que tenemos sobre esto. Vamos a tratar de edificar, ya estamos, tenemos los planos, todo, hemos hecho con los arquitectos, así que vamos a edificar ahí en la parte del cuartel de adelante, vamos a tratar de hacerlo hasta donde nos gase el dinero, pero vamos a tratar de este año de terminar la obra. Es devolverle un poco a la comunidad lo que la comunidad aporta también, ¿no? Sin duda, la comunidad totalmente agradecida, nosotros estamos totalmente agradecidos y a la vez es algo que nos duele que suceda esto que nos pone mal, nos pone mal porque no se merece la comunidad de Villa Constitución, tanto que se brinda hacia bomberos, o sea, eso es algo que yo siempre lo voy a decir y lo vamos a decir de comisión directiva, mirá que si bien está hablando mi persona, yo hace 21 años que estoy en comisión, el presidente hace 30, el tesorero hace otro tanto también, o sea que somos más o menos siempre la misma persona por una cuestión de que, bueno, no hay renovaciones y nadie quiere sentarse a lo mejor porque yo voy a hablar en lo personal, yo tengo mi propio trabajo, él también tiene su propio trabajo, sin embargo ahora estoy acá con mucho gusto lo hago, porque nadie me empuja para que esté acá, yo lo hago con mucho gusto y lo hacemos todos con mucho gusto, pero si nos debemos la sociedad, entonces te duele que sucedan estas cosas, pero si tengo entendido que sucede en todos lados porque hablamos con otros cuarteles y aprovechan las localidades con un volumen de habitantes relativamente importante donde se filtran, entonces por eso te digo, no es que no pueda llegar a suceder, pero quiero alertar a nuestra gente que se tome su tiempo, que nadie le pida plata, yo volví al tema de la rifa, te pido disculpas, del bono, perdón, que nadie le pida plata, no tiene que sacar plata, menos que le den un tic debidamente identificado con la firma mía del presidente y del tesorero de espalda, donde si él tiene alguna duda también tendría que llamar, yo no quiero que nadie tenga problemas, al menos nuestra comodidad donde vivimos, nacimos y vivimos.